Este video es patrocinado por FutbolTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FutbolTeamGame.com. Solo faltas tú. Finando la pelota, Tenaglia, y tanto se ha hablado de Tenaglia y su pase a Boca. Finalmente hoy es titular el Agomo López. Saca el pelotazo largo, Lisandro. Trata de sacar esa pelota, Inca-Pie. Botaba la pelota después de la salida de Inca-Pie. Aquí la pisa Carlitos. Sigue Tevez. Amarro, venía largo el pase, sacaba Licha. Además ayudan mucho los tres de adelante en Cardona y Guanchope. Yo a Cardona casi le pido uno de Limón, te digo recién. Méndez. Inca-Pie. Va Piro. La va dejando atrás para Guido Herrera. Ahora sale Tenaglia. Inca-Pie. Con la pelota Piro. Levantó la cabeza. Ya parte el pelotazo. Cerraba. De Boca. Maroni. La tira Maroni. Puede estar el empate. Si la cruza es gol de Villa. Se viene Tevez. Si la cruza es gol de Villa. Va Tevez. Pega en Inca-Pie. La va tirando Medina. Buena salida con Maroni. La intención era buena con Tevez. Cerraba Inca-Pie. Está bueno el partido. Tevez de nueve. Va Villa. Enganchó sobre Baloyes. Viene el centro. Se cayeron. No llega Medina. La saca. Que ardoz. Y va la contra de Boca. Si la hacen bien puede estar. Y a correr con Villa. Atento. Pelotazo frontal de López. Va para Carlitos. Cierra de cabeza. Está nervioso Boca. Inca-Pie. Zordazo largo. Espaldas de Capaldo. Va Fraga. Bien. Aquí va. Con la pelota Medina. Sigue Medina. Busca al centro. Viene el envío. El primero será de Fraga-Pane. La tira larga Bufarini. Quería. Está Soldano también en cancha. O Bimals. Bueno, pero Boca no es que presionase Sombra. Porque tendría que. Si no Soldano ser mucho más. Firme allí en la presión. O si no por Carlitos. Va. Y se viene Boca. Va Soldano. Capaldo. Carlitos. Venía para Soldano. El que cerraba es Inca-Pie. Con el pie se excede demasiado. El cambio de frente. Viene para Tebe. Sacaba Inca-Pie. No se fue el balón. Corre Carlitos. Inca-Pie. Méndez. Otra vez con Piero. Guido. Piero. De Inca-Pie para quién. Presiona Villa. Uy, se complicó Inca-Pie. La termina tirando. La van dejando. Otra vez para el número ocho. Inca-Pie. Otra vez le queda la pelota. Amaga Villa. Lo corre Martino. Sigue Villa. Rebote. Va Soldano. Justo Inca-Pie. Lucha Soldano. Saca Piero. Saca Licha López. No podía Carlitos. ¿Fue Fauna o no? Capaldo. Y a correr ahora. Carlitos. Va Tebe. Otro tiro libre para Andrada. Quiere meter la contra. Esteban. Pelotazo para Villa. Inca-Pie. Carlitos. La pelota llega para Inca-Pie. Se adelanta Piero. Se mete en campo de Boca. Valoyes. Gana la pelota Medina. Villa. Va Villa. La pierde con Martino. Rojo. La tira. Rojo. Pelota hacia adelante. La sacaba Inca-Pie. Fabra. Pelota al medio. Viene para Soldano. Anticipaba. Inca-Pie. No por. Levantó la cabeza. La entrega para Capaldo. Capaldo al medio. No se entendieron con Carlitos. Pareció. Le va a pegar. Piero Inca-Pie. Y le envió largo. Viene para Valoyes. La bajó de Cabenco. Sierra Martino. La dejó para Carlitos. Y atención que va Tebes. Por izquierda Zárate. Sigue Carlitos. Complicado Capaldo con ese pase a López. Y ahora va Soldano. Y atención que va Villa. Inca-Pie. Muy bien. La tira Esteban. La tira Andrada. A ver si le queda una boca. Va Inca-Pie. No llegaba Soldano. 50. 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 ¡Gracias!